Música Otra oportunidad Que me da la vida No llores, compay Tú eres mío Para consentir El hijo que Cuando a tu madre Conocer Luz Dale luz a tu sentidor Música Música Y para el tío Dale luz a tu sentidor Echale callito tío Ese pinche apache De aquel árbol Imaginación Agusa en el peligro Ya te descansaste Jajaja Échalo peleando Preparando el camino Música Amigo Saber cuál es el amigo Órale Mari No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria las traiciones Cómete algo Y busca las razones Échale bañas Renuncia Por siempre a las pasiones Pónete a mí Así más fuerte Y adelante Juntos caminemos juntos Otra oportunidad Otra oportunidad Que me da la vida Salseo Saber que tú eres mío Para consentir El hijo que pidiera Cuando a tu madre Conocer Juntos Caminemos juntos Que seas tú mi mano Díaz Espera Y en cada Toda tu vida Hijo mío Ves la muestra Juntos Caminemos juntos Aprende tú de mí Hasta la manera de mirar Que de mi padre Ay güey Ya llegaste Caminemos juntos Y no depender Mira yo sin saber Quieres de mi vida La continuación Camina rojero ¿Cómo dice? Saltea Oye los chuchos Esta es mi rola Cuando estabas en la pancita Ahí está Pichefres Quiere llorar Es mi más quisiera Para mi no Que se levanta Es mi más quisiera ¿Cómo baila la cabina? ¿Cómo baila la cabina? Uy ya ¿Cómo baila la cabina? Pichefres ¡Hopo dice! ¡Hopo dice! ¿Cómo baila la cabina? Y busco una mujer como la mía que de bruto somos tú Que llore de alegría al saber que en su primer hijo fuiste tú Y que ser buena es su mejor virtud Esto y más quisiera para mi hijo que se levanta Esto y más quisiera para mi hijo que se levanta Otro cachete Otro cachete Ándele Fred Ahí está la familia Gonsés Y la familia Ortiz Eche de Futurama Carnalita, carnalita Y busco una mujer como la mía que de bruto somos tú Y para publicidades Mau Que llore de alegría al saber que en su primer hijo fuiste tú Esto y más quisiera Y que ser buena es su mejor virtud Esto y más quisiera Hijo mío, hijo mío Esto y más quisiera para mi hijo que se levanta Esto y más quisiera para mi hijo que se levanta Ahí está para la gente del Colalep El Ingeniero Chistita Mira qué bonito baila Eva Oye Eva ¿En dónde está tu edad? Ahí está Sonido Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ón rojo Cautiva de la selva Sonido Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ón rojo Cautiva de la selva Oye wey Tenemos un saludo bien especial Para los pintores ¿En dónde están los pintores? La gente que pintó la casa Dicen un saludo para ellos Ahí se ve Se vino a mandar sus saludos Si no, ¿quién, no? Chido, wey Eso es chido Comaye Pinche Comaye Comaye Cleo Sírveles Comaye A ver, a ver, a ver, a ver Espérate, espérate, wey Ahora sí queremos que levanten la mano Todos aquellos que ya se sienten mareados Pues chingados Para que el pintor ya se siente mareado La niña que está calentando las tortillas También dice que ya está mareada Chingados Comaye Ya estás mareada, sí o no Sí señor, ya están en sintonía Todo el mundo está en sintonía Así es de que Vámonos bailando ¡Chingados!